¿Qué es la presentación de la playa de Rosarito? Me deja un gran sabor de boca. El viaje a Baja California me ha parecido muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en la zona centro del país. Creo que, como bien dicen, es el otro México y tiene cosas muy interesantes e increíbles para nosotros que no somos de esta zona. Tiene playa, tienes turismo médico, tienes gastronomía y sobre todo venir a conocer Valle de Guadalupe no tiene precio. Sinceramente creo que si a ustedes les gusta el vino y ver las diferentes características que tienen los diferentes vinos, creo que es una experiencia que vale la pena. Las propiedades que hemos visitado con muy buena atención tienen calidad y calidez para mandar a Lunamileros. Está muy, muy padre el lugar. Hay actividades para todo mundo y yo creo que nos podemos ajustar los precios de quien sea. Tienen muy buen sazón en general aquí en Baja California y es también una atracción que podría atraer a mucha gente. La langosta en Puerto Nuevo fue sensacional, deliciosa, sabrosa. Y esa mantequilla fundida con la combinación de la salsa la recomiendo ampliamente. Y además la gente que está aquí en Baja California es cálida. La verdad que te reciben con los brazos abiertos y como Baja California no hay dos. Creo que es una experiencia que deben de vivir. Los anfitriones maravillosos, la verdad nos han traído muy consentidos. Recomendaría yo este viaje a otras empresas del sector turístico, tanto agencias como auturoperadoras, porque al final del día México empezamos a cobrar ya cierta relevancia a nivel internacional y cada vez la vitivinicultura empieza a cobrar un mayor auge. Y pues prácticamente la meca de los vinos mexicanos es Valle de Guadalupe. Tienen que vivir la experiencia, tienen que conocer estos lugares, ya que tiene una magia y todos en conjunto representan una parte de nuestro país. Entonces tienen que darse la oportunidad de conocer Baja California. ¡Gracias! ¡Gracias!